Señores, buenos días para todos. Vamos a mostrarles a ustedes cuál es el kit de potencia que usamos nosotros para las motos en general, y en especial para la Royal Enferimada, ya que han tenido mucho éxito, han pegado demasiado. Muchas personas nos han preguntado qué es, cuánto vale, qué hace. Bueno, empezamos. Lo que hacemos es tener este filtro de aire BMC, este filtro es italiano, lavable, dura 100.000 kilómetros. Este filtro brinda mejor rendimiento, es mucho mejor que el original, es fácil de instalar. Y dura 100.000 kilómetros, así que es mucho mejor. También, bugea de iridium, denso, una bugea que dura mucho más que el original. El exitoso cable de alta, cable de alta más grueso, siliconado, con un material conductivo mucho mejor que el original, este producto es exitoso. Este cable de alta hemos notado que en motos ha aumentado hasta un solo caballo, así que es una inversión muy buena y que le da mucha potencia. Adicional a este cliente, le vamos a instalar este hermoso slip tipo Akrapovic. Es un slip en aluminio, más liviano, con cobertura en fibra de carbono. Entonces, ¿qué le va a dar a la motocicleta? Le va a dar más salida de gases, más liviano, o sea que la moto va a quedar con la peso-potencia mucho mejor y le va a dar más potencia. O sea que todo este kit combinado, la moto la va a sentir muy bien, más aceleración, más velocidad final, más velocidad crucero. Así que estén pendientes. Este kit vale solo 255.000 pesos instalados. Y este moble está en 500.000 pesos instalados. Así que señores, bienvenidos y con mucho gusto lo que necesitan a la orden. Gracias. Gracias.